bueno mi gente también hoy vamos a preparar unos galos, saben lo que es, saben lo que es? eso se llama pátano maduro pasado, antes de los chamaquitos dominicanos decirles a uno, tú estás pasado, a lo único que en Santo Domingo se decía, pasado, era eso, palabra no pasado, por el caldero, un caldero de aluminio o de hierro para mantener bien el caliente, porque hay que quemarlo como que dicen los plátanos entonces, se parten en granada, en trocito, canela, preferible en palo, clavo, yo uso de las dos, es una vaina mía de hacerlo yo uso de los dos tipos, en polvo y sólida también uso de las dos vainillas, blanca y negra, mantequilla, sal y azúcar negra no pude conseguir negra, está escasa la negra, no sé por qué, pero conseguí la la negra clara eso, eso es lo único que lleva, se corta en granada pero yo lo que hago es, no como los que me enseñaron, lo hacían, yo lo que hago es que le meto todo el sazón el condimento de los plátanos, lo meto al caldero y lo pongo a hervir, hasta que la azúcar ya esté bien negra, esté bien cocinada y todo el condimento esté en higado entonces ahí le echo los plátanos y dura un promedio como de, hasta que los plátanos se pongan doraditos, casi negros o quemaditos, como decimos nosotros porque por eso es que se llaman plátanos al caldero eso, esa es la receta es sencillísimo si echan toda esta mezcla aquí y luego que esté viviendo le echan los plátanos cuando duran 35 minutos se recordarán de mi con esta receta cuando esté yo se lo voy a enseñar para que vean que consistencia y sabor no el sabor, porque el sabor no lo pueden probar por la televisión, pero si van a ver el colorcito lindo que le queda para que le da apetito a un apetitoso ya ustedes saben cuando ya esté todo hecho yo le enseño buen apetit ¡Suscríbete al canal!